¿Qué tal fantasmitas? Si quieres encontrar todos los huevos de la búsqueda de Pascua pero tienes flojera, este video es para ti, acompáñame yo soy GhostZtapé, lo primero que tienes que hacer es acercarte a este letrero y seleccionar la dificultad, que comience la búsqueda, este lo vamos a dejar para el final por cuestión personal, creo que es más gratificante, el primero se encuentra en el trampolín, deberán saltar y listo, posterior a la caída desde el espacio podemos sumergirnos abajo de la alberca y ver el segundo, ¡Es hora de acelerar la cámara! Entramos por la parte de atrás de la lavandería, nos dirigimos por la ruta secreta para robar la bóveda del banco y encontraremos subiendo luego luego uno, de paso también nos llevamos el dinero, ahora entramos a la boutique y miren quien está atendiendo, si, un huevo, chico sin entender por qué la oficina del alcalde está enfrente del antro, creo que él está buscando otra clase de huevos en el callejón, mejor vámonos, ahora sí, después de esa caída nos vamos a la sala de emergencias y directo a rayos X, ahí está uno, ok, a donde muchos quieren ya regresar a la escuela, pero no se preocupen está en el área de arte, en el auditorio, subimos las escaleras del auditorio y es hora de tablear a las rampas, ahí está, ahí está de hard flip, no, esta sí es escuela de paga, buscamos atrás del asiento y nos dirigimos al lavabo, ahí está, ahí está. Gracias por ver el video. Para el último tendremos que activar el truco del escondite, nada más tienen que darle click en la lámpara y se abrirá una puerta, bajamos y listo a mano izquierda estará. Por fin hemos logrado la búsqueda, ahora si tomaremos el último y... ¡Tatan! Hemos desbloqueado un nuevo carro, espero este video te haya sido útil, por favor apóyame con tu like, compártelo, suscríbete y activa la campanita. Y si es la primera vez que me ves, te invito a que pases al canal y veas el de más contenido. Este es el huevo carro que nos ganamos fantasmitas, miren nada más que chulada. Ahora si, vamonos a pasear, ya no se me hará tarde para ir al mandado. Muchas gracias por todo fantasmitas y... ¡Hasta la próxima!